Una situación desagradable en cuanto a la ocupación ilegal de una vivienda del barrio 28 de agosto. Carlos, ¿cómo está esa causa? ¿Qué documentación le llegó? ¿Cómo está en su poder? Nosotros tomamos conocimiento, que a mí me avisan, sobre la introducción de unas personas en un domicilio, donde en estos casos manejamos un protocolo específico, donde ya todas las comisarías tienen la modalidad como para actuar. Se recabaron los datos, se verificaron el modo del ingreso, si hubo clandestinidad, hubo uso, hubo fuerza en las cosas, la manera de invadirlo, y ahí lo que se hace es, obviamente, en primer lugar, verificar quiénes son las personas que están ahí, si hay menores, habiendo menores, corre traslado también a lo que son las áreas de minoridad para que tomen conocimiento, y, por lo general, se les otorga un plazo de 24 horas como máximo, a los fines de que hagan su descargo y abandonen la finca con la posibilidad de no iniciar la causa penal. En el caso de que esto no ocurra, se envían todas las actuaciones que pide el fiscal y se solicita ante el juez penal una audiencia que comúnmente se denomina al cese del estado antijurídico, donde se convoca a todas las partes, a los propietarios, por un lado, y a quienes son los ocupantes, y el juez decide con respecto a la restitución o no del inmueble. Eso por un lado. Por el otro lado, independientemente de eso, continúa lo que es la causa penal. Y la causa penal, como cualquier causa, puede extinguirse por criterio de oportunidad, porque no hay delito, o por suspensión en el juicio de prueba, o, en su caso, con una condena. Ese es el mecanismo que usualmente utilizamos. Claro, ese es el protocolo, Carlos. Ahora, puntualmente, en este caso, a nivel de Pellegrini, se le otorgó ese plazo de 24 horas a partir de que la policía se hizo presente en el lugar de una vivienda que había sido readejudicada por parte de provincia. Y en este caso puntual también había menores. De cualquier manera, cuando es así, se presenta a la policía a las 24 horas y se trata de persuadir a la gente para que deponga su posición dentro de una vivienda que no les pertenece, ¿no? Claro, porque nosotros, ustedes calculen que tenemos un delito donde esto, en la gran mayoría de los casos, yo no lo digo, puede haber casos específicos, pero se debe a una cuestión eminentemente de tipo social y que hace también a la desesperación de muchísima gente de no contar con un inmueble, una vivienda. Entonces, ahí ya nos encontramos, a veces hemos tenido muchísimos casos en donde, naturalmente, se convocó incluso a la Secretaría del Hábitat, a Políticas de Género, a la Dirección Provincial de la Niñez, porque nosotros, los fiscales, no tenemos ningún tipo de facultades para expulsar absolutamente a nadie, y más cuando se trata de la constatación de menores de edad. Entonces, son cuestiones sensibles que hacen, naturalmente, a los derechos de ambas partes, ¿no es cierto? Pero, bueno, la ley a nosotros nos impone actuar en cuanto a lo que es la constatación de un delito y imputarlo y condenarlo si correspondiere. Pero, en cuanto a lo que es el desalojo, eso lo dispone tanto desde la parte civil, un juez que se puede hacer, no opta también que el interesado pueda acudir a la sede civil para realizar lo que se llama un desalojo, o bien lo que es esta medida que nosotros la aplicamos desde el punto de vista penal. Pero siempre, para que quede claro, es un juez. El fiscal lo que va a hacer, en todo caso, es evaluar si hay algún tipo de responsabilidad de tipo penal y luego imputarlos y que tengan la condena si corresponde o no. Carlos, y en este caso puntual de Carlos Pellegrini, donde al cabo de 24 horas se logró, de alguna manera, convencer a la familia para que se retire, y a partir de ahí, bueno, tuvo que mediar la intervención de la Presidenta Comunal que logró, bueno, convencer a esta familia. ¿No hay causa penal a partir de que, por voluntad de ellos, dejaron el lugar? Claro, le explico. Estos son delitos que comúnmente se llaman de carácter instantáneo y de efectos permanentes, se les llama, es decir, independientemente, y son de acción pública, independientemente de que la persona se vaya voluntariamente, ya se consumó y se acreditó el delito. Ahora bien, hay posibilidades de extinguir ese delito, y eso es lo que le ofrece la Fiscalía, ¿no es cierto?, por ejemplo, mediante lo que se denomina un criterio de oportunidad. En ese caso, lo que va a hacer el Fiscal es, atendiendo a que ha cumplido con lo que se le dictaminó de abandonar en 24 horas, se le correrá traslado a la víctima, a los dueños del propietario, haciéndole saber que el Fiscal, a los fines de la pacificación social, le va a ofrecer un criterio de oportunidad. Y después, el propietario y o quien estaban damnificados, contestarán, ¿se pueden oponer o no?, si no se oponen, se archiva la causa, y si no, continúa la causa, como cualquier otro delito, como lo estamos haciendo usualmente. Claro, y cuando hay algún tipo... Para que quede claro, ya el delito está consumado. Lo que ocurre es que la responsabilidad, y en cuanto a lo que podría ser la continuación de una investigación penal, difiere también por la colaboración, porque uno, entendamos lo siguiente, lo que pretende, en estos casos, el dueño de la casa, no es tanto la condena de la otra pasa, sino que se le restituyan. Sí, claro. Entonces, eso es lo primero que... Porque yo puedo... Lo primero que se pide es eso, ¿no? Claro, pero yo le puedo ofrecer, le puedo dar como fiscal una condena y lo tengo adentro de la casa, y no sé si le va a gustar. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta que podría dar el fiscal, dice, bueno, está bien, quedaron condenados, pero están dentro de la casa, yo no lo puedo sacar. ¿Se entiende? Pero el dueño, ¿qué quiere? Eso. Y hoy lo obtuvo, más allá de las causas como han salido, que puede haber sido, yo no sé si habrá sido por motivo de la intimación que se le hace la fiscalía, como por la presión que hicieron los vecinos, como se dice, o por la situación independientemente. El tema es que las personas ya no están más en ese domicilio. Y eso es un resultado deseable por todos los que en su momento son víctimas de estos delitos. Claro. Ahora, Carlos, estamos de acuerdo en esto. Cuando se entra de manera ilegal, irregular a una casa que no le pertenece, generalmente esto se hace violentando, o una ventana violentando una puerta. ¿Es este el caso o no? Sí, nosotros sí constatamos, creo que un forzamiento en una ventana, sí, indudablemente. Sí, sí. Pero bueno, por lo general en estos tipos de hechos se está calificando como usurpación por clandestinidad, que eso no está tan bien a que dentro del delito se le incorporen los que son los daños, cuando hemos tenido casos donde hacen un destrozo en la propiedad, antes de irse también, entonces se le agregan otros hechos, ¿no es cierto? Claro, claro. La última pregunta con respecto a este caso es, ¿en qué estado está la causa hoy? No, hoy sigue abierta. Sigue abierta. Hoy tenemos una causa abierta como cualquier causa, lo que sí va a ser la modalidad de la continuación. Vuelvo a reiterar, la señora ha cumplido dentro de todo con lo que deseábamos todos, que era que se recuperara la casa. Ahora, la fiscalía va a evaluar una vez que tenga todas las actuaciones, ¿cuál es la mejor manera de culminar con esto? Y puede ser que haya un criterio de oportunidad en las cuales se le notificará, como de costumbre, a quien es el damnificado de la decisión del fiscal. Pero de ningún modo se le impone absolutamente nada a ninguna de las partes. La causa, vuelvo a reiterar, una vez que ingresa una persona, ya el delito se cometió. Claro. Y cuando se dan, Carlos, este tipo de... Es como cuando alguien por ahí sustrae algo y después voluntariamente se arrepiente y lo devuelve. El delito se hace cometido. Sí, efectivamente. Ahora, no va a tener la misma pena que aquel que fue capturado por la policía, que aquel que lo devuelve voluntariamente. Es algo de sentido común. Claro. La última pregunta es esta, Carlos. ¿Cambia la situación cuando dentro de la vivienda hay menores es mucho más dificultoso el tema? Sí, obviamente. No, por supuesto. Por supuesto que cambia. Por supuesto que incluso también puede generar problemas para los propios ocupantes en cuanto a la afectación de derechos de los menores. Claro. Ustedes calculan que estamos metiendo menores en un lugar donde no tienen servicios y demás y eso, por eso se le da intervención también inmediatamente a minoridad porque ahí se advierte indudablemente que tenemos menores donde se están afectando sus derechos. Claro. Ayer hubo una audiencia, Carlos, donde se determinó prisión preventiva para una de las dos personas que, bueno, se robaron una moto en el mes de febrero, ¿verdad?, en San Jorge. Sí, ayer sí quedó en prisión preventiva, sí. Esta persona, a diferencia de la otra, ya tenía una condena que se le había dictado en noviembre. Claro. Dos hechos en Santa Fe y uno en San Jorge. Se acumularon los tres hechos, intervino el fiscal Ciabedoni en Santa Fe y se lo condenó a tres años de ejecución condicional. A diferencia del otro muchacho que, bueno, si bien la fiscalía solicitó la prisión preventiva, el otro muchacho tenía una suspensión del juicio a prueba, que son dos cosas distintas. Claro. En este caso, bueno, se facilitó la decisión del juez porque ya teníamos una condena y entonces ahí sí quedó en prisión preventiva.